Quiero ser tu vecino pa' yo ver como es que tu te encaramas Pa' brechar todos los días como te colocas cuando abres la ventana Quiero ser tu vecino pa' yo ver como es que tu te encaramas Pa' brechar todos los días como te colocas cuando abres la ventana Atención Raimer, atención Raimer señores, señores Malteredia, oye esto J, es un ser humano el cual cometió errores El cual cometió errores y desde acá vamos a hacer un llamado públicamente A las autoridades dominicanas de que le den una oportunidad a Malteredia Para que ella rehaga su vida y se reanude a la sociedad Una oportunidad, creo que se está discriminando demasiado a Malteredia Y ella merece una oportunidad porque es un ser humano que cometió un error El cual lo admitió y ella quiere rehacer su vida En otros países le dan oportunidad a los artistas Entonces vamos a dar una oportunidad a Malteredia y a un llamado Y vamos a darle esa libertad que ella se lo merece Ella cometió un error pero hay que tener en cuenta que no se está hablando de una persona, de ningún delincuente O sea, si no hubiera tenido problemas anteriormente Nunca Una persona que se dedica a la vida pública Y como un ser humano tuvo una falla y cometió un error Así que esperemos, esperemos que ya este 4 de mayo Se acabe y le den libertad a Malteredia que se lo merece Continuamos Ay sí Es que las buenas van al cielo y las malas a todos los lados Es que las buenas van al cielo y las malas a todos los lados Quiero una buena para tenerles en mi casa Y una mala panda a todos los lados Quiero una buena pa' tenerle en mi casa Y una mala panta a todos los lados Todos los lados, todos los lados, todos los lados